La música argentina tiene una gran variedad y realmente es muy rica expresivamente, es muy rica poéticamente y para dar este concierto didáctico creí conveniente dividir la música argentina en zonas musicales o sea como la zona musical del sur, zona musical de Buenos Aires, la música ciudadana, la del centro, la del litoral, la del noroeste y la del norte y también la música obviamente del oeste que sería de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja que es básicamente la zona cuyana que tiene su propia música característica Así que espero que esto que han preparado les sirva, les interese, les guste y lo disfruten Eso es todo lo que puedo decir por ahora y el resto lo diré en el concierto Vamos a ver si ustedes se acuerdan de esto Que dulce encanto tiene tu recuerdo, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Como una queja errante en la campiña va flotando El eco vago, el eco vago de mi canto, recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es sufrir, porque le di mi corazón